El proyecto denominado Mujer Ganadera que el Instituto de Desarrollo Rural y la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur trabajaron en conjunto de un inicio esta semana en Pérez Celedón donde se hizo entrega de 42 vacas dobles propósito todas ellas preñadas a un total de seis mujeres empresarias. Se trata de un plan piloto único en su tipo en Costa Rica impulsado por primera vez por parte del INDER mediante el cual se creará un fondo rotativo en el territorio rural Pérez Celedón. Durante los primeros años las beneficiadas crían los animales y el tercer año tendrán que empezar a hacer la devolución solidaria de las siete crías las cuales serán entregadas a otras mujeres ganaderas. Ese sistema además de fortalecer la economía de las familias beneficiadas de forma inmediata garantiza la ampliación del beneficio a más personas en el futuro. La asociación será la encargada de brindar seguimiento mediante visitas de un veterinario y un técnico así como un asistente que se encargará de dar seguimiento a los registros productivos financiero contables, sanitarios, reproductivos y más con el fin de poder medir y cuantificar la mejora de los sistemas productivos y la calidad de vida de las familias beneficiarias. La inversión total del proyecto por parte del INDER es de 27 millones y medio de colones.